Bien amigos, hoy es viernes y como de costumbre tenemos al ingeniero José Israel Cuello. Espero que haya una buena comunicación porque hoy tenemos un poquito más de tiempo y muchos temas cortos pero interesantes. José Cuello. Bien, adelante ingeniero. Buenos días. Buen día José. Buenos días. José, tengo varias cosas. Vamos con las más light, como dicen por ahí. ¿Cuáles son los límites de la zona colonial? Porque para mucha gente, o la mayoría, no saben que el ingeniero Cuello es un... No fanático, no. Desde que llegó de Santiago su familia se ubicó en zona colonial hasta hace poco tiempo. La editora, el editorial de su familia, de su padre, su hogar, él fue de los primeros que remodeló una casa en la zona colonial. Y de buenas a primeras, José abandona totalmente la zona colonial. Es que tú entiendes que los propósitos se dejaron de parte de las autoridades y que la zona colonial se hizo invivible. A través de los siglos, ella ha tenido muchas etapas. Yo viví momentos de esplendor en la zona colonial y de enormes recuerdos. De la infancia, de primera juventud, del matrimonio. Pero llegó un momento que se hizo invivible y me atracaron dos veces y naturalmente me fui. Eso es tan simple como eso. Pero uno tiene un entrañable recuerdo de esa existencia y se preocupa por su problema. Mira, el problema de la zona colonial, antes que nada, antes que nada, incluso el exoterrado que vuelve y se sacude, según la ley, debieron haberlo hecho hace tiempo las empresas que han llenado de cables, la mayoría de los cuales son inútiles, de cables telefónicos. Y la Corporación Dominicana de Electricidad y sus derivadas, que han llenado de cables eléctricos la zona y no han cumplido la ley que les obliga a soterrar. Bien, se han hecho muchos, muchos canales para soterrado. Se ha soterrado por cuenta del Estado muchas cosas, tanto de teléfono como de comunicaciones. Pero bueno, ahora el gobierno desencama el soterrado. Ojalá se haga, lo haga quien sea, porque es necesario. Pero la mayoría de esos cables que cuelgan, sobre todo en el nivel bajo, que son los más abundantes, son de compañías telefónicas que abandonan las líneas para no recogerlas cuando las personas retiran el servicio. Hay que recordar que esas líneas eran de dos vías. Iban desde la empresa al teléfono y del teléfono a la empresa. Dos cables por cada teléfono. Bueno, todo eso estaba abandonado ahí, porque la mayoría de las personas ya lo que tienen son servicios no alámbricos. De manera que, para definir la zona colonial, para definir qué se quiere hacer, hay dos cosas, dos requerimientos, que se llaman parqueos. Tres, parqueos, accesos y límites. Límites, José. ¿Cuáles son los límites? El límite natural es la muralla, que está rescatada en su mayor parte al este de la ciudad, la salida este, o sea, la del baluarte, el palo hincado. Ahí en gran medida está identificada y rescatada en lo posible. Las dos puertas, ¿verdad? Sí, la puerta de la misericordia y la puerta del conde. Pero hay que tumbar la cuadra que va de palo hincado a la pina en algunos tramos para rescatar la muralla, que es línea de visionaria de las viviendas que colindan ahí. Lo mismo de la Mella, de los bomberos a Santa Bárbara. Eso es más costoso, porque hay que tumbar toda la parte sur de la Avenida Mella, pero esos son negocios que no valen nada hoy, y edificios que no valen nada. Hay que pensar que el local de la ferretería americana está cerrado, para decir una cosa. Ya inauguraron ayer algo. Ah, bueno, pero una cosa de menor medida. Pero la zona sur sigue como tú dices. La zona sur de la Mella, todo eso está... Eso está cerrado en su mayoría. Está cerrado en su mayoría, y hay solamente dos edificios importantes. Uno es el de la Sirena, y otro es... De la Troya. Donde estuvo la Troya, que también está cerrado. Bueno. Entonces, rescatar esa muralla define los límites, pero además permite, en la zona de rescate, el establecimiento de los accesos y los parqueos. Sí, pero hay algo que me di cuenta hace poco, y es que detrás de esa zona, en San Miguel y en San Lázaro, José, me encontré que hay unos multifamiliares que hizo balaguera ahí. Eso no es ya puse la idea. Eso hay que destruirlo todo. Por suerte, la muralla no se intervino. Pero tienen unas escaleras y unos accesos a esos edificios que no sirven para nada. Eso es un error. Un error, yo no sé de quién. Bien. Otra cosa, José. Estamos haciendo una lista aquí, de cómo las cosas se decían antes y cómo se le llaman ahora. Y hemos hecho muchísimas, muchísimos trabajos en ese asunto. Ahora, hay una palabra que desapareció del alimento dominicano y que era básico, y ahora resulta que tomó otro nombre, pero es realmente otro producto. ¿Desapareció el salchichón y solamente tenemos el salami, o es una versión del salchichón más gruesa? Realmente, la evolución del salchichón dominicano merecería una monografía. Porque yo creo que quienes introducen la carne procesada para la alimentación preprocesada, creo que son los judíos, cuando llegaron antes de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial a Sosúa. Ahí fue que se introdujo de manera organizada ese tipo de alimentación que se importaba de otros países. Particularmente de Uruguay se traía carne salada. El tazajo. El tazajo. Pero el embutido como tal, creo que surge con Sosúa. Puede estar equivocado. Bueno. Pero por lo menos tuvo un punto importante en su historia. Bien. Él organizó el consumo y modernizó la producción. Bien. José. Ahora bien, como el salami importado era una referencia, alguien le puso salami por la forma, pero en definitiva es otra cosa. Bien. El salami no es que tenga una forma distinta, ni mucho menos, pero es un producto, un mecanismo de conservación de la carne que se emplea en Italia sobre todo. Bien. José, se habla mucho de soberanía. Y todos los países tienen su soberanía, menos nosotros. ¿Tiene derecho el gobierno haitiano a grabar los productos dominicanos? Mira, yo creo que no solamente tiene derecho, tiene la obligación de grabar los productos de su principal suplidor. Eso es un derecho inalienable de las autoridades haitianas. El problema es que hay dos conflictos. Hay dos conflictos. Hay el conflicto de las autoridades haitianas que no tienen de dónde sacar dinero para sus gastos y es natural que recurran a la frontera y a la importación, que es el más elemental de los recursos de cobro de impuestos. Aquí ya eso no tiene tanta importancia, salvo en los carros, que es una partida perversa. Porque hay tantas actividades que la aduana ya no tiene la trascendencia que tuvo hasta hace algunos años. Pero Haití todavía tiene una economía muy primitiva. Es más, prácticamente tiene una economía de comercio, de importación y de consumo precario. La economía de Haití, el Producto Bruto Interno, se ha distanciado mucho del Producto Dominicano, tanto por reducción de su Producto Bruto Interno como por crecimiento del Producto Bruto Interno de la República Dominicana. Bien. Entonces ellos tienen un proveedor esencial. Tal vez Estados Unidos es más que nosotros, pero vamos para ello. ¿Dónde va a recaudar impuestos o cualquier agravamento para fines de cubrir sus costos de administración del Estado? Bueno, de la aduana, donde todos los países del mundo, en una etapa primitiva de desarrollo de su economía, han sacado dinero. Nosotros no tenemos por qué meternos en eso. Ahora, hay otro conflicto. Hay un conflicto interno en Haití, en la distribución de eso que va de la República Dominicana. Por eso ya no se discute lo del salchichón. Ahí está la frontera, impuestos, 750 dólares por cada furgón que cruza, por la revisión, es lo que se discute ahora. Pero del salchichón no se habla, que fue motivo de muchos titulares el otro día. Simplemente porque los distribuidores de Puerto Príncipe llegaron a un acuerdo con los productores locales del producto más sofisticado que estaban exportando un furgón a la semana y pasaron, como consecuencia de la resolución de aquel conflicto, a exportar siete furgones a la semana del producto Plain y uno de los productos excelsos. ¿Qué pasó? Al mismo tiempo que se concentró la distribución en Puerto Príncipe, se desplazó a los productores dominicanos de salchichón de patio, que fueron los que crearon el mercado. Entonces aquí, en este gravamen que se está poniendo para la revisión de los furgones, debe haber un conflicto también entre esos dos niveles de la distribución en Haití. Y no es posible equivocarnos cuando existen dos conflictos simultáneos porque ya se demostró en el salchichón. Y Nubeca está portando bien y todo el mundo debe alegrarse de que tenga siete furgones semanales, quizás más ya, y uno de productos excelsos, de gran nivel. Pero los productores locales de extinción de patio que crearon el mercado fueron desplazados. Esa es una ley del proceso económico. Tampoco hay que luchar contra lo que es ley, lo que es el resultado de la práctica social. José, en el día de ayer ocurrieron algunas noticias, digamos, que ponen al este y a un grupo económico a ganar pleitos. Uno es Punta Cana, que es un destino turístico ya marca país. Tenemos que Punta Cana tiene su propia energía junto con un grupo de hoteles del este, produce su propia energía y querían un nuevo aeropuerto, un grupo competidor. Ayer declararon lesivo al interés público el nuevo aeropuerto de Bávaro. Es decir, que ganó Frank otro pleito. El muy merecido. Por otra parte... Es un pleito sin límite de caída. ¿Qué dice? Pleito sin límite de caída. ¿Qué es que no? Sí, hay pleitos que no se deben echar aquí. Y la otra es que ese mismo grupo tenía energía y está asociado a González Bunter. González Bunter ayer inauguró la restauración, digamos, de tres plantas eléctricas que producirían casi 300 megas. Tres plantas de gas. de gas. Y quisiera usar esa inauguración para preguntarte si tú consideras que González Bunter puede ser un testigo muy importante en el juicio que se va a llevar a cabo contra el gobierno que construyó plantas de carbón. y también podría ser un buen testigo el gobierno que no construyó nada porque tenía elementos suficientes para justificar que los generadores podrían seguir sirviendo energía en este país. en ese paquete de cosas de gas natural González Fabra Punta Catalina y sobre todo que aquí no hemos determinado quién es el culpable del problema eléctrico. ¿Quién fue que no cubrió las necesidades a tiempo? Porque el presidente Abinader cuando inauguró ayer dijo ya es hora de hacer un programa por lo menos a 20 años en energía. Cuéntanos algo. Fíjate siguen insistiendo algunos grupos civiles en la idea o en el requerimiento de que se convierta ya a Punta Catalina para que emplee otro combustible. Eso en este momento no es posible. No es posible en primer lugar porque la producción eléctrica dominicana a pesar de la evolución y la de la inclusión de Punta Catalina en la producción que estamos hablando nada más y nada menos de 700 megavatios es precaria. Ahora mismo estamos hablando de apagón. ¿Por qué? Bueno, porque el mantenimiento estratégico que había que darle a las otras plantas se pospuso al mismo ritmo que se posponía la entrada de Punta Catalina a producción. y dentro de ese mantenimiento estaba la adecuación de esas cuatro plantas de la zona de San Pedro de Macorís a gas natural para lo cual hubo que hacer un oleoducto un gasoducto desde la descarga de gas natural de AES hasta San Pedro de Macorís que tenía derechos de paso que tenía derechos de paso comprometidos también con usuarios de ese mismo gas y una cantidad de guerreros que al fin se resolvieron con mucho retraso y felizmente esas plantas se ponen a gas natural y entran a producción. Pero su presencia en la producción a pesar de que se inauguraron ayer no elimina los apagones todavía. Todavía tenemos una precariedad que hay que corregir y hay que seguir entrando en línea por lo menos 150 megas anuales o quizás más ya que han estado entrando en los últimos tiempos a través de renovables con inversión privada. Ahora, el error de la decisión errada de los gobiernos nadie la sanciona más que con el voto. Es la única forma de sancionar un gobierno una decisión colectiva. y en el voto que sacó el PLD del poder está el voto sobre Punta Catalina y la decisión errada del combustible elegido. Pero además, la decisión errada de que asumiera el Estado la inversión, la contratación y todas las consecuencias de esa inversión. Porque si se ha ido modernizando el sistema de producción para compartir los riesgos el Estado no tenía que meterse de nuevo en producción para nada y mucho menos en la toma de decisiones trascendentes. Si se conjuga con lo que se produjo con AES cuando ganó un concurso de producción de energía donde aportó la tecnología del gas natural con esta decisión errónea un paso atrás vemos la consecuencia. Pero el costo de conversión de esa planta es de alrededor de 500 millones de dólares. Es un dato que me dio una persona muy enterada de esas cosas en una conversación ayer. Y se toma más o menos seis meses sin emplear la planta lo que el lucro cesante esos seis meses es de aproximadamente 250 millones de dólares. Ese lucro cesante además es producción cesante porque no se puede hacer la transformación total sin una suspensión total de la producción. De manera que hay que chuparse punta catalina con carbón por un rato largo. En este momento la urgencia es reducir el riesgo de contaminación de los polvos residuales y eso solo se logra compactando diariamente toda la ceniza producida y manteniendo ese depósito permanentemente húmedo. Pero también hay que manejar la escorrentía de ese líquido contaminado que se va a producir con esa humedad artificial sobre una montaña de polvo. Ese tratamiento de delixiviados tóxicos productos de la ceniza es otra obra que se lleva más de un año una licitación un diseño que no se han hecho no se han hecho de manera que esas demandas producen una presión innecesaria porque usted no puede hacer presión sobre algo en el cual no se puede tomar resolución. La presión hay que hacerla por el mantenimiento de la planta en producción que garantiza la estabilidad del sistema energético dominicano y por el manejo de las cenizas por el manejo adecuado de las cenizas. El resto es calienteña política en las calles. Ingeniero ¿Puedo? Ahora en este momento que se inauguran las plantas esas de San Pedro sería bueno que hiciésemos un cálculo de cuánto costó Coyentrix que ahora pasa a ser a gas natural por una decisión mal tomada en un mal momento. ¿Cuánto le costó al país a la nación dominicana Coyente error de autorizar la instalación de esa planta? Bien. José, quisiera cortarte un poquito y pedirte que nos diga vamos a dejar marca país para el martes pero yo no quiero irme sin preguntarte aquí hay un gobierno democrático representativo desde el punto de vista constitucional y así fue electo y todo va bien pregunta pero desde el punto de vista funcional ¿tuve en alguna forma una alianza que funciona como un consejo de estado? No, no hay que hacer el símil con el consejo de estado sino que es un gobierno corporativo de más en más cada vez más las corporaciones las organizaciones empresariales las organizaciones laborales las diversas actividades no constitucionalizadas en el ordenamiento jurídico del país que se arrogan un derecho a veto sobre las decisiones de las entidades que la constitución establece que deben tomarse entonces tienen poder de veto tienen poder de veto o vetan a la entrada o vetan a la salida o sea hay que hacer un consenso ¿quiénes van al consenso? bueno los intereses creados y el estado es que los intereses creados tienen la única oportunidad que tienen de participar en el estado es llevando al estado representaciones propias que defiendan sus intereses pero eso de actuar como corporación presionando para la toma de decisión a favor de sus intereses eso no está contemplado en la constitución la constitución dice que las leyes las hace el congreso nacional que la justicia la administra el aparato judicial y que la ejecución del poder la hace el poder ejecutivo y sus dependencias bien más nada bien no hay que no hay por qué estar haciendo consenso no hay por qué estar haciendo como le llaman ahora los acuerdos pactos ¿qué cosa? los pactos a los pactos sí claro que ese pacto camán ahí sí José un pacto con las manos levantaban un pacto bien otra cosa iba a dejar la marca país pero bien lo que tú hablabas de del gobierno corporativo algo que apareció ayer y es que fuiste tú el primero que dijo que el poeta Pedro Mil nos dio el lema de marca país un país en la ruta del sol realmente marca país abundando más en lo que dijiste el martes ¿qué tú crees que se ha dicho nuevo o que se debe de saber? después de mi intervención del martes veo en la prensa que el ministro de turismo a horas a horas de la pequeña bulla que se ha hecho sobre el lanzamiento de una marca país por parte de otro organismo con la presencia del presidente de la república se le tapa hablando con que él va a hacer una definición del nuevo logo o del nuevo lema a través del estímulo a los jóvenes de las escuelas para que hagan la marca país y creo que es un error muy grave es una cosa muchacho es una decisión grave y él tiene como medirla su predecesor en el ministerio de turismo hizo una marca país que decía república dominicana lo tiene todo que averigüe en los archivos del turismo cuánto costó introducir crear esa marca fallida porque si tú la estás sustituyendo es porque falló la marca país no cambia como los logos de las empresas eso que está cambiando el logo son vagabunderías para hacer papel impreso y para hacer nuevas promociones y gastar muchísimo dinero fíjate que el banco reserva no cambia cada vez que cambian el administrador o sea eso son cosas erradas los símbolos de las empresas de los estados de los de los procesos no tienen precisamente se fijan para que mantengan la permanencia bueno vamos a una nueva marca país la marca país tiene que definirse en un estudio que hacen empresas especializadas respecto de eso y en este debate han salido varias gente que ha explicado esos niveles de debate en que hay que hacer una cosa como la marca país y que después de definido el lema se define el logo que lo sintetiza por eso en el proceso fallido que se quiere reemplazar con otro proceso fallido no hay correspondencia entre el lema que se invocó con el logo que se copió de manera que esas cosas hay que tomarlas con seriedad bien si se está sustituyendo la marca país peleleísta hay que tomar una que trascienda los efectos partidarios sobre el poder y la imagen del país que trasciende al ejercicio político del poder yo creo que esa es la visión diferente y clara estamos que digan negando la marca país al partido del gobierno que está en el poder y no debe ser así ¿verdad? no es del país que se está hablando no es del partido bueno José nos vemos el martes gracias y vamos a hacer una pausa si Maichel